La Guardia Civil, en el marco de la operación Pericles II, ha detenido en Girona a Gabriele, de 39 años, nacionalidad italiana y responsable de una organización de narcotráfico implicada en la adquisición a carteles colombianos de importantes partidas de cocaína que posteriormente era distribuida. Durante las investigaciones se averiguó que Gabriele mantenía frecuentes contactos con ciudadanos de nacionalidad italiana, información que fue trasladada a las autoridades policiales de ese país, que coincidía con una operación que la Guardia di Finanza llevaba a cabo. Una vez identificada toda la organización criminal, se acordó la explotación de la operación simultáneamente en España e Italia, deteniendo la Guardia Civil a Gabriele y en Italia a otras 34 personas que serían los encargados de la distribución de la droga en Centro Europa. A los detenidos en Italia se les imputa el intento de introducir más de 4 toneladas de cocaína intervenida en distintas fases y operaciones. En la operación en Italia, junto con la Guardia di Finanza, han participado agentes de la Guardia Civil desplazados expresamente para colaborar en la fase de explotación. En España, la Guardia Civil realizó tres registros domiciliarios interviniendo una pistola municionada, cuatro vehículos de alta gama, 20.000 euros ocultos en uno de los vehículos, joyas y documentación relacionada con los hechos investigados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!